El director del UGEL 06, Magíster Américo Valencia Fernández, concedió una entrevista para el noticiero de Cablevisión, donde destacó los esfuerzos que se vienen realizando en la modernización del UGEL 06, la misma que es promovida desde el Ministerio de Educación como uno de los cuatro pilares para la mejora de la gestión educativa. Ahorita un problema que tenemos es que nuestros archivos han estado desarticulados en distintos sitios, entonces todos esos archivos los vamos a concentrar aquí, los estamos ordenando, los estamos clasificando y luego los vamos a digitalizar de tal manera de aquí que en el tiempo menos posible los usuarios puedan ya tener sus documentos de manera digital. Es decir, entramos en la era de la modernización, donde un usuario cuando quiera tener una ficha escalafonaria, solamente a través del mundo virtual se le puede otorgar, entonces estamos en ese camino. Durante la entrevista se dio tiempo para explicar sobre los trabajos que se vienen realizando en la IE 1249 Javier Eraú de ATE. Al respecto recordó que los 300 metros cuadrados en donde actualmente se construyen las oficinas para el acervo de archivos del UGEL 06, durante años se encontraba en desuso y significaba un riesgo para los estudiantes de la institución educativa, puesto que existían en el lugar construcciones precarias, paredes de adobes sin columnas, que habían sido declaradas inhabitables y de alto riesgo por defensa civil. En dicho lugar se vienen construyendo oficinas administrativas con material drywall, cuyo diseño, estructura y acabados serán de primera. Además contará con un salón amplio, cuatro oficinas y servicios higiénicos totalmente acondicionados. Estos espacios serán utilizados por la UGEL 06 por un periodo máximo de dos años, mientras se construye una nueva sede institucional, y luego estarán a entera disponibilidad de la institución educativa, que tendrá un auditorio amplio o podrán usarlo de la manera que crean conveniente. Al final el beneficio es para los estudiantes. ¿Cuánto tiempo más dura este material de Daywall? No, ese no tiene, tiene una duración normal, se le hace mantenimiento, es como un ladrillo. Tiene todas, como se llaman, las condiciones para durar. ¿Y está contra sismos todos? Sí, es antisísmico también. Antisísmico. Y va a quedar, pues, un beneficio total, no solamente para el Colegio Cabrero, sino para toda la zona. Porque es un local grande, ¿no? Y que cuenta con todas las medidas, pues, de espacio, ¿no? Y comodidades para realizar cualquier evento, ¿no? Al finalizar la entrevista, el director del UGEL 06 mencionó que el Ministerio de Educación está invirtiendo en la capacitación de los trabajadores administrativos, la contratación de personal adecuado, la ejecución del presupuesto para mejorar la infraestructura y adquisición de equipos, y la implementación del SINAD, Sistema de Apoyo al Trámite Documentario, para acelerar el proceso de los trámites documentarios y evitar la pérdida de expedientes. La modernización del UGEL 06 es una realidad.